Noti Goces llega a ustedes gracias a Ferretería Vázquez Brito, que le ofrece los mejores materiales para su construcción. Con nuestro paciente que ha quedado ya definitivamente como plantero acá en nuestro segmento. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, oiga. En la semana anterior no pude venir porque estaba practicando para hacer asambleísta, por eso falté. Y también quedé en el conteo de votos y realmente para que no le roben al gobierno, pero no hubo falta. Fue una diferencia realmente astronómica, porque hubo unos meses. Bueno, ahí entonces la información y a propósito del tiempo, ¿cómo están? Ay oiga, el tiempo, no se oiga el tiraje del tiempo realmente. Ojalá estén siendo bien ahí los señores Torales. Remiel ejemplar dice por día. Bueno, en todo caso vamos entonces ya con la desinformación. Queremos contarles a ustedes que acá nos están queriendo hacer palmar a propósito nuestro programa este mes de pollo, pero en todo caso ya estamos haciendo las gestiones necesarias para continuar al aire. Un gran periodista hecha, un saludo para él. La avenida Loja momentáneamente y de forma definitiva está cerrada la circulación vehicular. Esto debido a que los maestros de obra en la ocasión anterior se han olvidado alguna pala, algún cigarrillo, algo ahí. Entonces han tenido que volver a reabrir estas avenidas para buscarlo. Tal vez, dice también, puedan encontrar por ahí el tesoro perdido de Huasca. Así es, oiga, es que lo están complicadas. Las señoras dicen que venden las humas. Ay mi tía tiene ahí un puesto de humas y no puede vender, no ve que no pasan los carros. Eso quería denunciar también al señor alcalde, que abra rápido porque necesitan dañarse las humas. El cabecito, no? Sí, oiga, y el café está pasado en una semana. Nadie. Bueno, en todo caso hay que pedir un poquito más de coordinación. Acá estamos ahorcándonos precisamente con esta información. Imagínese usted, estamos poniéndonos la cuella, el sogo, como se dice. Claro, usted está ahí ahorcándose con la cadena sabatina, creo. Imagínese usted. Bueno, la intendencia está cumpliendo las órdenes del gobierno para fijar los precios, o fijó ya los precios de primera necesidad. Aunque lo primero es lo primero porque los señores venden productos de los mercados. Dicen que esto les afecta directamente a su bolsillo, ya que ellos quieren seguir haciendo, o más bien poniendo los precios que más les convenga a su bolsillo. La intendencia hace todo lo posible, o sea, casi nada. Lo que está al alcance de sus manos, un poquito van unos días, controlan las señoras, lloran, se arrodillan. Dicen que nomás vender la gente igual nos paga. Por poco se nos va hasta el avión y en todo caso, eso lo queríamos contarle. Oiga, usted no tiene la lista de precios. ¿A cuánto se vio el licor adulterado? Que hay unos brachitos en la Feria Libre. ¿Quién sabe? Bueno, normalmente contaba 2 dólares, dice que ahora lo puede encontrar gratuitamente en el centro de salud o comprar a 3 dólares en un puesto del mercado 9 de Agot. Venga, oiga, eso es para decirles porque realmente estaban desesperados con que ha subido el licor adulterado, dice. Imagínese usted. No saben a dónde. Seguramente a la segunda o tercera planta o a la cabeza si es que consumen. Bueno, Alianza País, un movimiento político desconocido del Ecuador, se dice que ha ganado 16 de 20 posibles curules para asambleístas en la provincia del Guayas. Entonces, acá como está pues una fuerza contraria al movimiento principal, están quejándose. Imagínese usted solamente da listo, hasta la Gaby se puso a llorar nuevamente porque no ha podido ingresar a ganar la plata sin hacer absolutamente nada, aunque ahora están otros. Claro, 16 dice que han entrado guayas. 16 verdecitos. 16 verdes, oiga, y los social cristianos, nada. Social cristianos, bien, muchas gracias, dice. Ya, a buscar trabajo desesperado. Sí, oiga, realmente es que no ha conocido a ninguno, pero han botado toda esta plancha, dice. Claro, es que son productos que se necesitan para la ropa, entonces han botado en plancha para que le llegue una a la casa, dice. Sí, sí, oiga. Son ofrecimientos de campaña, imagínese usted. Claro, dice que van a legislarse de todo lo que diga el señor. Ay, que van levanta manos, dicen, a propósito, allá en todo caso. Levantando las manos, dice. En todo caso, quedaremos para contarles a ustedes que ya los 10 de los lucos todavía mismo salen porque han cumplido una cadena y eso que ni siquiera han sabido. Vamos a hacer una pequeña pausa de 20 minutos. Para regresar, estaremos ya con Cerruchín, en principio, Cerruchín. A propósito, ya nos enteramos que nos está cerruchando el piso. Dice que quiere ser el presentador directo de ese informativo. Él nos traerá una nota especial con un cantautor de covers, un auténtico Pachamamense. Y volvemos.